José de las Heras, quiero flow Voy a darle 1, 2, 3, pa' bajo, 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 1, 2, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Es pa' bajo que le damos, menea, menealo sin pararlo, y no me canso de mirarlo, ese booty está muy bueno pa' dejarlo. Voy a darle 1, 2, 3, muévelo, 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 Dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo Dos, pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Es que le gusta como loco loco Siempre que lo mueves, papi, lo pongo loco Yo tengo los trucos, yo no me equivoco No tenemos prisa, yo lo hago poco a poco Y lo hacemos lento, disfruta del momento Lo tengo siempre atento a todo mi movimiento Lento, disfruta del momento Quieres que le bailes, no quieres que te me asiento Ahora mueve el culo Uno, culo Pa' bajo Voy a darle Uno, dos, tres Pa' bajo Uno, dos, tres Pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo Dos, pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo